Más allá, como te decía yo, de quién lo haya operado, que haya prosperado la idea, si es de Luis Videgaray o no, creo que es el menor, digo, no le estoy quitando importancia a que la canciller la hayan hecho a un lado, pero es el menor de los errores. Entonces, el problema es la cadena de consecuencias que se dio. Y después dejan, según dicen las crónicas, esto no lo sabemos de cierto, no estuve yo ahí en la mesa de decisiones, ¿verdad? Bueno, pues cuando una vez que deciden que ya viene Clinton, se les abría otra posibilidad, que el presidente Nieto fijara el lugar, la fecha y la agenda. La dejan pasar y permiten que Trump haga todo. Una vez que ya llega Trump, en vez de darle trato de un candidato, le dan trato, pues yo te diría que casi de jefe de Estado o de gobierno, ¿no? Y después de eso, en vez de hacer un comunicado conjunto que acarreaba menos riesgo, hace cada uno un comunicado. Y luego creo que todavía tuvo el presidente una última ventana de oportunidad para corregir la cadena de errores que nos llevó a una verdadera corona de lágrimas y que era el discurso. Entonces, una vez cometió estos errores y ya vistos los errores, creo que el presidente debió haber hecho un discurso, sin ser grosero, un discurso en el que reivindicará... Más enérgico, más firme. Mucho más enérgico, insisto, sin ser grosero, de decir, a ver, si no va a pedir disculpas, retráctese de lo que ha dicho. Usted acaba de decir que somos magnificent people, ¿sí? Pues retráctese de todos los insultos durante un año. Y no habló como el jefe de Estado, como el jefe de gobierno. Entonces, hubiese sido tan difícil no invitarlos, condicionar el registro a que vinieran los dos, no darle trato de jefe de Estado, hacer un comunicado conjunto y después hacer un discurso que no se enorgulleciera a los mexicanos. Yo creo que no era tan difícil, pero creo que en este gobierno parece que tocamos fondo y sacamos la pala y empezamos a excavar, Pepe.